Se pronuncia el dirigente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, porque la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de cero impunidad a funcionarios, al referirse a la foto del hijo del gobernador Fausto Vallejo, conservando Gómez la tuta, no quede en una simple declaración y se llega hasta las últimas consecuencias en la investigación. Ante la publicación de una foto donde supuestamente aparece un hijo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y un líder criminal, la diputada local Cristina Portillo Ayala invitó a que la autoridad federal actúe e investigue el caso. No entraré al juego de destruir familias y manchar la imagen de otros, aseveró la diputada dependiente Selena Vázquez a la torre respecto a la foto donde supuestamente aparece el hijo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa con un líder criminal, pues aseguró muchos se han reunido en la sierra de Michoacán con dicho personaje. La exposición de fotografías de la historia del mundial que había sido montada en el acueducto de la capital michoacana fue retirada esta mañana por instrucciones del presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, como respuesta del gobierno municipal ante el descontento de la ciudadanía. La Universidad Pedagógica Nacional fue cerrada de manera indefinida por maestros y alumnos que exigen la expulsión inmediata del director de la institución, Francisco Guzmán Marín, a quien acusan de abuso de autoridad verbal y físico contra estudiantes y personal. Y este día se reportó también un caso de abuso sexual. Con la finalidad de promover el comercio local y la economía en las pequeñas y medianas empresas, el Ayuntamiento de Morelia y diversos organismos empresariales lanzaron la campaña Haz Barrio, compra local en la cerrada de San Agustín de Morelia. Este martes se esperan condiciones atmosféricas inestables en Michoacán por la constante entrada del aire marítimo tropical procedente del Océano Pacífico y Golfo de México. Se mantiene la posibilidad de lluvias dispersas de ligeras a fuertes acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente en partes altas del territorio estatal.